Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que la preocupación cunde precisamente en el ámbito de la geoeconomía, aunque no solo ni mucho menos. Todos conocemos la forma de hacer política de Donald Trump, sin duda exacerbada en esta ocasión y en su próximo mandato ante su dominio pleno, con casa blanca y cámaras incluidas. Le gusta primero golpear y luego negociar, por eso antes de tomar posiciones ya ha puesto sobre la mesa aranceles del 25% a países tan cercanos como Canadá y México, con los que mantiene incluso un tratado de libre comercio. Y qué decir de lo que se anticipa para China, su principal caballo de batalla. Esto genera una realidad geoeconómica global de lo más caliente, que en otras épocas ha incluso llegado a provocar problemas que han terminado con enfrentamientos. Y esto, además, en esta jornada se suma porque amplía su horizonte de expectativas en este ámbito de los aranceles, amenazando a los BRICS siempre que tomen la decisión anticipada en la cumbre de Kazán de poner en marcha una moneda común alternativa al dólar para poder hacer sus transacciones comerciales. Los de este grupo que ya sabemos acapara una cantidad importante tanto de la economía global como de la población mundial. Por otro lado, la situación actual en Georgia, con enfrentamientos en las calles tras la victoria del candidato prorruso, no puede hacer más que recordarnos inevitablemente a sucesos del pasado. Ese Euromaidan que se vivió en Ucrania, que culminó con la expulsión del presidente prorruso de Viktor Yanukovych y desencadenó una serie de eventos que han llevado a la guerra e invasión de Ucrania. Al mismo tiempo, también tenemos otros eventos de los que vamos a hablar y que también se relacionan y nos recuerdan situaciones del pasado. En cuanto a Georgia, la reciente victoria del candidato prorruso ha desatado una ola de protestas, de enfrentamientos en Tiflis. Los manifestantes, en su mayoría proeuropeos, acusan al gobierno de fraude electoral, de posponer negociaciones para unirse a la Unión Europea, que, obviamente, desde Bruselas han sido paralizadas. Una situación, como digo, que nos recuerda a lo que sucedió en la plaza del Maidán, que culminó con la destitución del prorruso, que culminó con su huida a Rusia, pero que también desencadenó, primero, la anexión de Crimea con las consiguientes consecuencias geopolíticas y con el conflicto en el Donbass. En Georgia, la situación podría seguir un camino similar si las tensiones no se resuelven, especialmente dado el historial de conflictos entre Georgia y Rusia. No hay más que remontarse a la guerra de 2008. Por otro lado, con el caso de Siria, podemos hacer también una analogía preocupante, porque la reciente toma de Alepo por parte de los rebeldes ha marcado un punto de inflexión en la guerra civil que devasta al país desde hace años. La ofensiva relámpago de los rebeldes, liderada por un grupo islamista, ha resultado en la pérdida de control del régimen de al-Assad sobre la segunda ciudad más grande del país. Esto, a su vez, ha escalado, ha dado lugar a la intensificación de bombardeos por parte de la aviación rusa, que, ya sabemos, apoya el régimen de Bashar al-Assad con un alto número de víctimas civiles. Y es que la caída de Alepo bajo control rebelde puede tener implicaciones significativas para la estabilidad de la región. No olvidemos que la tregua recientemente alcanzada en Líbano entre Israel y Hezbollah, mediada de forma compleja por Estados Unidos y por Francia, puede verse amenazada. Si el conflicto sirio se regionaliza, si se extiende, se puede extender a otros países, a Irak, en un intento de Israel de romper las cadenas de suministro de armas de Irán a Hezbollah. Y todo esto añade complejidad y riesgo a la situación. Por eso, según hablábamos, las comparaciones, la que vemos en Georgia, en el Maidán, el análisis de la situación en Siria, con un panorama geopolítico extremadamente volátil, nos hace recordar que es importante mirar al pasado y establecer los paralelismos necesarios para aprender de sucesos que nos vienen generando problemas, actuar con prudencia, evitar situaciones que escalen y que desencadenen conflictos de mayores dimensiones, que pueden tener repercusiones globales. Por otro lado, Irán, a través de su vicepresidente, en esta jornada, ha lanzado una propuesta para un nuevo acuerdo regional que reduzca la dependencia del Golfo Pérsico de potencias externas. Alienta a las partes interesadas a que aborden los conflictos que tienen regionales mediante mecanismos de resolución de disputas. Y dice el gobierno iraní que pueden buscar tratados, crear instituciones, de hecho, hasta se fija en evoluciones previas de Europa. Habla del proceso de Helsinki, el que condujo a la formación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, y apunta a la utilización de un mandato de Naciones Unidas, la resolución 598, que ponía fin a la guerra entre Irán e Irak, y que instaba al secretario general de Naciones Unidas a consultar con los estados de la región, no solo los implicados en este proceso de guerra, para explorar medidas que pudieran mejorar la seguridad y la estabilidad en el Golfo Pérsico. Irán asegura que el mundo árabe está unido con Irán en su apoyo a la restauración de los derechos del pueblo palestino, y por eso dice que tiene que dejar Occidente libre a todos los países, tanto sunitas como chiitas, del entorno del Golfo Pérsico, para que afronten juntos un proceso negociador en suma positiva. Pide a Occidente que ayude con el acuerdo nuclear, y critica que desde Occidente se instaran negociaciones como los acuerdos de Abraham, que normalizaban las relaciones de varios países árabes con Israel, y que, en opinión de Teherán, no tenían otro motivo, otra motivación, más que fragmentar la unidad de los países islámicos. Desafíos compartidos que, dicen desde Teherán, puede impulsar a negociar con Washington y a participar en la gestión del conflicto, aportando, en lugar de escalarlo de forma exponencial, en lo militar. Al final, todo esto parece que no es más que una apelación del vicepresidente de Irán, en ejercicio a la administración entrante, a la de Donald Trump, para demostrar, al menos, una posible faceta negociadora, una predisposición a sentarse a negociar, porque, recordemos, Trump fue verdaderamente duro con Irán en su momento. Primero negoció, pero luego se retiró del tratado nuclear, algo que ahora le piden que vuelva. Vamos a hablar de esta y otras cuestiones, del indulto de Joe Biden a su hijo Hunter, donde mezcla política, ética, familia, en algo que dijo que no se produciría. También vamos a contarles, como siempre,